Muy pero muy bienvenido, bueno muchísimas gracias por estar una vez más, una semana más aquí compartiendo lo que nosotros llamamos este punto de encuentro donde semana tras semana nos encontramos, nos acompañamos y esto es lo bueno, el hecho de estar juntos y parece mentira pero ya pasó una nueva semana y eso es lo que nos asusta un poco, el paso del tiempo está relacionado con la manera en que lo vivimos sin duda alguna, así que primero les doy la bienvenida, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar compartiendo una semana más, una noche de terror, un momento de espanto, yo creo que es una excusa para estar juntos otra vez y realmente dos cosas a aclarar, primero que recién, recién recién, venimos de la previa de Instagram, sí, bueno realmente fue algo maravilloso porque estuvimos con Manolo, aunque a él no le gusta que digan Manolo, él es un coach, aprendimos que es el coaching, que es, bueno justamente esta palabra tan nueva que a veces escuchamos y no sabemos bien de qué se trata, bueno en este caso, Manuel Girado Ferré nos explicó a través de lo que él hace como un coach en la previa de Instagram, eso por un lado y segundo, no es un error lo que ustedes están viendo, una mancha en la lente, sí, tengo barba, lo que pasa es que tuve una semana de vacaciones, bueno tuve allí una visita a odontólogo también, muchas cosas para hacer pendientes y bueno, a ver, uno cuando está de vacaciones a veces quiere cambiar el estilo y me lo debe dejar un ratito, después me dicen pulgar arriba o pulgar abajo, pero yo ya sé que me la tengo que sacar porque evidentemente el hecho de trabajar en televisión hace que uno tenga que tener un cierre de luz, pero bueno, cuando está de entrecasa se puede dar unos gustitos y fue así, las preguntas que me hicieron muchos, dije sí, sí, me había dejado la barba. Pero bueno, de esta manera quiero primero, bueno, mandar un saludo enorme, enorme a Manolo que estuvo con nosotros hace un ratito nada más en la previa de Instagram y eso es lo bueno, ¿no? Que hacemos nosotros y compartimos cada vez que nos encontramos. Y yo les tengo que contar un secreto porque en este sentido ya son muchas las versiones que vamos haciendo, que vamos teniendo cuentos y que estamos de alguna manera unidos cada tanto. Y yo les voy a decir algo, presten atención porque este que voy a contar hoy es un cuento evidentemente que, a ver, va a tener sus detractores también porque si ustedes no tienen gato van a pensarlo seriamente cuando vean un gato y si tienen un gato precisamente yo creo que también lo van a tener que pensar seriamente porque de eso se trata el cuento de hoy, un misterioso gato. Así que realmente vamos a estar juntos, vamos a empezar con los saluditos en minutos nada más porque les toca dar un dato muy importante, yo sé por qué se los digo, pero además también vamos a saber quién se ganó o quién se va a ganar en realidad porque vamos a hacer el sorteo en vivo de todos los que acertaron, porque vamos a hablar en un ratito de nuestros amigos de Heladería Italia, que nos está acompañando José Lombardo que hoy lo vi, estuvimos ahí en familia, estuvimos justamente, pasamos, charlamos, retiramos el helado para la vida y en un ratito les voy a contar, pero yo les quiero contar más que nada que este es el cuento número 32, dato de relevancia, hace 32 semanas que estamos juntos, el 3 y el 2 que estamos juntos, así que de esta forma también uno quiere compartir. Y bueno, vamos a comenzar con los saluditos que eso es lo que nos caracteriza cada vez que nosotros comenzamos una nueva historia, comenzamos un nuevo viernes y en este sentido, bueno, quiero mandar saludos a todos aquellos que durante la semana nos acompañaron, bueno, por ejemplo, estuvieron compartiendo el flyer muchas personas que son a las que yo tengo que agradecer porque sin el apoyo de ellos realmente no sería, bueno, tan difundido esto que hacemos, porque en realidad lo hacen ustedes también, y le mando saludos y comenzamos a Estela González, que ella es nueva, es nuevita, bienvenida Estela, gracias por estar aquí, espero que te guste esto que estamos haciendo, a Giseca Sela, a Arnaldo Dávila, a M Ferreira Jurídico Holístico, que nos acompaña también, así que muchísimas gracias por el acompañamiento que valoramos a todos y cada uno, gracias a un me gusta, un comentario, una compartida, realmente muchísimas gracias. También a Nora Elizabeth Perrone, a Sandra Chandaré, desde Francia, Katia Validian, mi amiga desde allí, bueno, muchísimas gracias, desde Canadá Liliana Webster, Clara Parodi desde José C. Paz, Silvana Curral desde San Miguel, Natalia Jurado desde Delviso, bueno, y a Marce Peralta también, así que bueno, son muchas las personas que nos acompañan y que cada vez son más los que nos ayudan un poquito en todo esto, así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y también quiero agradecer como siempre a estas comunidades que nos acompañan, ya viene el cuento, no se preocupen, pero por ejemplo a San Miguel Unido y Conectado, de Bellavista, así que bueno, ellos realmente nos acompañan siempre, ellos están del otro lado, son una comunidad muy, muy, muy grande, de más de 70.000 personas que nos comparten, así que a todos ellos, especialmente a su creador, a San Miguel Unido y Conectado, de Bellavista, bueno, realmente le queremos mandar un saludo enorme y agradecer por el acompañamiento, porque siempre nos comparten el video, los flyers también, y otra comunidad, un poco más cerquita de acá, donde estoy yo, en Delviso, que es Delviso desde todo, así que le vamos a mandar un saludo enorme, enorme a toda esa gente linda, a estos vecinos que tenemos, y que cada vez son más, y que crecen, y que de esta forma también nos comparten, así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. También tengo que agradecer mucho a gente que nos está mirando en el canal de YouTube, porque algunos se duermen, no llegan, por ejemplo, ustedes saben que si se pierden el video, después lo tienen en YouTube, que es youtube.com barra josecuello, bueno, allí entonces María de los Ángeles Agüero, y también a Sergio de Bernard Vigaray, así que muchísimas gracias por acompañarnos también en YouTube, en Facebook, en Instagram, realmente son muchísimas, muchísimas a las que quiero saludar. Pedra Samar, María Grifina Franco, Antonia Yuleda, María Teresa Fornillo, Pau Merchan, Omar Carlotto, María Teresa, Martín Burraco, y quiero agradecer especialmente como todos, todos los viernes a Rosana Binagher, que nos da un espacio enorme, enorme, un espacio en su programa de radio, donde yo les cuento, en ese momento, que es lo que vamos a tener el viernes, como el cuento de hoy, por ejemplo, así que Rosana, un beso enorme, enorme, y gracias por ese espacio. Y les voy a dar un adelanto, porque vamos a salir también en una radio de azul, sí, de azul, mi amiga Priscila Giaimo, junto a su papá también, realmente nos han seguido un espacio muy lindo que vamos a tener en una radio de azul, así que realmente cada vez nos extendemos más y bueno, vamos a seguir compartiendo estas historias de Terrodea, Mercedes Gómez, Graciela Ramírez, también a Blanca Miranda, realmente no me quiero olvidar de ninguno, a Beto Piñeiro, a Ramona Ríos, a Nora Elizabeth Perrone, que ya la saludé, a la paisanita Irma Karina Rivero, a su mamá, a Pau Merchan, que nos estaban compartiendo también, así que ahí está. Bueno, y de a poquito, y de a poquito, ustedes saben que yo tengo, a ver, cuando cuento un cuento, sufro de ansiedad, y la gente linda de Galería, Italia, en la avenida Perón, 1926, sabe que ellos me vengan mucho, y lo que tenemos hoy, fíjense, para que no tenga ansiedad, lo que tenemos hoy, fíjense cuántos colores, no sé si lo alcanzan a ver bien, está riquísimo, y tengo mi machete acá, porque saben que, de qué se trata, hoy tenemos chocolate almendrado, que está de este lado, fíjense, miren los pedacitos de almendrada, maracuyá, sí, que es esto que está acá, nunca lo probé, así que hoy lo voy a probar, y frutilla a la reina, fíjense, una creación exclusiva de nuestros amigos de Galería, Italia, realmente un abrazo enorme a José Lombardo, a su hijo Pablo, a sus nietitos, a toda su familia, bueno, esto es para hoy, pero atención, atención, porque yo les debo algo, y lo que vamos a hacer es muy fácil y muy sencillo, la semana pasada habíamos preguntado cómo se llama la fanpage, a donde se suben todos los cuentos, las entrevistas de Instagram, como la que estuvo hoy hace un ratito, nuestro amigo Manolo, hablando del coaching, bueno, cómo se llama, la página es facebook.com barra, te cuento una historia de, y entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a sortear, porque eso es lo que tenemos que hacer, evidentemente, llevar transparencia en todo esto, yo lo que estoy haciendo ahora es cargar todos los nombres de las personas que han acertado en la respuesta, y vamos a elegir los dos ganadores de la semana pasada, así que en este momento te ponen la cantidad de, ahí está, vamos a ver en tiempo real, chachán, chachán, para que no haya ninguna duda, aquí tenemos a todos los que han participado, les voy a mostrar en este notebook, a la cuenta de tres, aquí están todos los que participaron, fíjense, ahí está la lista, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, vamos a ver quiénes son los ganadores, a ver, a ver, a ver, atención, atención, ahí tenemos uno repetido, ah, me está diciendo que tengo repetido, muy bien, vamos a, lo tenemos repetido a este de aquí, me dice que está repetido, tiene razón, ahora sí, vamos a la transparencia, vamos a la cuenta de tres, atención, atención, y me dice que están repetidos, pero si yo lo borré, bueno, vamos a ponerlo de vuelta, a ver, mientras solucionamos esto, a ver, vamos a hacer así, vamos a volver a cargar los datos, mientras tanto sigo con los saludos, le tengo que mandar, y decir que ganaron precisamente nada más y nada menos que, a ver, no ganaron, sino que acertaron en este caso, y tenemos que decir que son, atención, los que acertaron correctamente con la premisa que era, como se llamaba la página de Facebook, donde nosotros cargamos todos los datos, es decir, tanto la versión justamente de Instagram o la versión de Facebook, los cuentos, los comentarios, los flyers, los avances, y en ese sentido han acertado, aunque algunos, les digo la verdad, estaban ahí como muy cerca, entonces se les dio como una ayuda para que le quiten una palabra, eso es muy importante, porque si no, no iban a poder participar, ahora si, estoy cargando los datos, en tiempo real, ahí está, a ver, ahora si, vamos a ver, si funciona, porque tenía repetidos, y por eso el sistema no me los acepta, ahí vamos a la cuenta de 3, a ver, a ver, chachan, chachan, bueno, ahí tenemos los ganadores, felicitaciones, a ver si alcanzan a ver, se los digo, bueno, Osmar Carlotto de Deviso, y bueno, Gise Casera, así que ahí tienen ahora una captura de pantalla, y después se las muestro para que ustedes tengan toda la certeza, así que felicitaciones evidentemente, bueno, han ganado el helado de los amigos de Heladería Italia, que todos los días nos acompañan, y que hoy, se los voy a mostrar para que recién llegan, tenemos entonces, chocolate, almendrado, por aquí, tenemos también, y frutilla a la reina, realmente en un ratito, apenas termina el vivo, lo voy a disfrutar, lo que voy a disfrutar es decirle a Gise Cacela y a Omar Carlotto, que son los ganadores de la semana pasada, así que, bueno, de esta manera, vamos a ir, bueno, diciendo que hay mucha gente conectada, Rosana, como estás, bienvenida, muchas gracias, gracias por estar como siempre, recién habíamos hablado de vos, de tu programa, y realmente te queremos agradecer, en nombre de todos, y que no seas también el espacio para poder estar todos los días, a través de tu programa, todos los días viernes con vos, quiero mandar saludos a la gente que se está conectando ahora, y les voy a decir, si me autoriza el señor Lombardo a que haya una, un sorteo para hoy también, les voy a decir que la consigna para hoy, atención, mientras saludo a la gente que se está conectando, como por ejemplo, uy, está Manuel, o Manolo, ahí está, recién hablamos de vos, Manolo, bueno, gracias por estar, gracias, aunque me dijo, recuerden que no les gusta que le digan Manolo, así que, bueno, gracias por estar, y están todos conectados, realmente, muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias, bueno, les decía que vamos a hacer un nuevo sorteo hoy, y les voy a pedir que me respondan en este vivo, si quieren participar, autorizado, me dice José Lombardo, siempre presente él allí, bueno, eh, entonces los amigos de la Día de Italia autorizaron un nuevo sorteo, así que, vamos a ver, la consigna de hoy es, cuántas semanas hace que estamos con Te Cuento una historia de, yo les dije al principio, les dije, eh, bienvenidos, esta es la, tatatata, así que bueno, ya saben, son muchas semanas, eh, son más de una seguro, así que saquen la cuenta y fíjense, yo se los dije, a ver, son muchas semanas, no sé cómo decirles, a ver, sin ayudarle, no, este, pero bueno, son más de, si fuese un mes, tendría un día más que un mes completo, no sé, a ver, a ver, y no sé, en la quimiela no sería Cristo, sería el número anterior, no sé, bien Silvana Curra, muy bien, Silvana Curra ya acertó, bien Arnaldo, muy bien, esas son, son personas realmente que, 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 que nos siguen, que nos acompañan, que saben todo, que preguntan, te dejaste la barba, sí, me dejé la barba, realmente, o, de pronto, que sugieren también, sí, Gise, muy bien, eh, muy bien, Gise, eh, muy bien, ahora, si fuese un embarazo, por acá, a ver, 30 y, casi lo digo, no, a ver, bueno, sigan participando, muy bien, Rosana, muy bien, Rosana, vamos, 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 voy a hacer una aclaración, eh, de los ganadores de la semana pasada, hoy hice, muy bien, Emilia Pérez, hice, y muy bien, Daniel, vamos, Daniel, que tenés que ganar, vamos, Fabián, vamos, Fabián, vamos, que Fabián es nuevo también, así que le damos la bienvenida a Fabián Amazon y, realmente, gracias por acompañarnos, bueno, vamos, que, no, no hizo mucha falta de que les den mucha ayuda, no, pero quiero decir que, tuvimos una ganadora de, de, de la pampa, nada más y nada menos que de la pampa, por eso se nos complicó el hecho de llevar el helado hasta allá, pero bueno, en fin, eh, 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 nosotros vamos a tener que hacerlo dentro de la, del radio, no, de, de que sea algo justamente, eh, a ver, eh, de, de, de la cercanía, ¿no? Pero bueno, muy bien, bueno, José Lombardo dice, bueno, pero José Lombardo no podés participar vos, no vale, hay, en letra chiquita dice, prohibida la participación de empleados y o familiares de esta promoción, no valía, en una estampilla de elefantes, en una, eh, eh, bueno, viene, viene José Lombardo, igual, José Lombardo está desde, desde, desde casi el minuto, se, yo creo que viene, Gise Cacela, que fue una de las, de las genias, que dicho sea, es una de las ganadoras, y después vino José Lombardo, que es así, que ya nos conocen desde hace, Lita Palacio, bienvenida, gracias Lita, ¿cómo está? Bueno, a ver, recuerden, entonces, tienen que responder, y por las dudas, bien, Lita, grande, Lita, traten de ser de la zona, ¿no? Para que sea fácil de acercar en el caso de ganar el helado, el helado de heladería Italia, lo vuelvo a responder, que nada más y nada menos que hoy nos acompaña con esto, que les mostré recién, que, tengo miedo que se empiece a dar rápido, pero, por eso, ya vamos hablando un poquito de lo que tenemos que hacer, mientras yo comienzo, Diego, bienvenido, Diego, bueno, Diego Vivas es un genio, hoy es una cosa muy linda para todos, para todos los vecinos, para una gran cantidad de vecinos de Manuel Alberti, que fue, eh, una sorpresa muy linda que tuvo Diego, con mucha gente, yo lo puedo, a ver, caraclar como una caricia al alma, eh, y Diego sabe de lo que hizo y lo que representa, así que, Diego, un abrazo enorme, enorme por pensar siempre en la gente, y bueno, y así, bueno, súper zamballón para mí, pero tenés que ganar, Rosana, primero, o sea, la semana que viene te vas a enterar si ganaste o no, realmente, así que, mira, vamos a tener que esperar a la semana que viene, mientras tanto, a todos aquellos que se queden, porque ahora cada vez somos más, les voy a decir que yo voy a comenzar a narrarles el cuento, que les debo el cuento de todas las semanas, pero, en este vivo, todos aquellos que respondan cuántas semanas hacen que estamos, automáticamente ya están participando con la autorización de Antonio José Lombardo de la Día Italia Avenida Verón, 1926, y ustedes, sin duda, allí serán o no los felices ganadores, eh, hoy estuve haciendo de delivery, les voy a contar, así que una de las ganadoras, como vida relativamente cerca de casa, así que, bueno, en ese caso, para no, este, trasladarse, hice las veces de delivery, así que, realmente fue muy grato también conocer a, en persona, ¿no?, a nuestros oyentes, a nuestros, este, televidentes, por así llamarlo, a la gente, a nuestro público, ¿no?, bueno, muy bien, entonces, vamos a comenzar, y sin duda, si ustedes tienen mascotas, yo diría que, la alejen un ratito, ¿saben por qué?, si tienen un gato especialmente, yo diría que lo, le abran la puerta, y salga un ratito, porque de eso vamos a hablar, en este cuento de hoy, que se llama, un misterioso grato, y era una noche fría, cuando, cerca de la ventana, Luis se percató, que, Maguya no muerto, el chico se levantó rápido, en silencio, no quería que sus padres lo escucharan, porque, planeaba, meter al pobre animal, en su habitación, y así lo hizo, después se las arregló para, matemarlo en secreto, por varios días, es así que, pronto ganó confianza, el gato se movía tranquilamente por la casa, sobre todo cuando no había nadie, un par de días más, empezó a hacerle travesuras al papá de Luis, se escondía por los rincones, las cuñabas todas las puertas, cuando estaba solo, y un día, simplemente, arañó, y orinó, toda la ropa del padre de Luis, es así que, el señor explotó, al descubrir, al animal, y quería matarlo, realmente, quería matarlo, y fue detrás de él, y le suplicaba por la vida del pobre gato, pero, no solo se ganó el encierro, cuando, el hombre, estaba, a punto, de golpearlo con un palo, en los ojos del felino, brillaron, y es así que, tomó una forma humana, y de pronto, hizo una pregunta, matarme una vez, no te basta, el cuerpo del padre de Luis, tembló tanto, que, ni siquiera pudo seguir sujetando, el palo que tenía en la mano, había reconocido, perfectamente, la voz, pertenecía a un compañero de parranda, al que le había propinado, un golpe de muerte, durante una pelea, es así que, apenas la figura salió de la sombra, pudo comprobarlo, era él, él mismo, pero en forma de espectro, con una forma fantasmagórica, y vas a saber, por qué, tratos truculentos, había logrado volver, a este mundo, al mundo terrenal, para obtener su venganza, pero él no quería dañarlo, o no, físicamente, solo quería hacerle saber, que estaba cerca, que miraba cada uno de sus movimientos, que habitaba su casa, y que, peor aún, se había hecho, el mejor amigo, de su hijo, lo torturaría, entonces, día tras día, robaría su sueño, por las noches, y hasta, que simplemente, no pudiera más, algunas personas dicen que, después de la muerte, se puede tomar el cuerpo de un animal, para volver a este mundo, y lo hizo inquieta, y a veces los gatos, miran, de una manera muy extraña, y tienen, un comportamiento muy extraño, parecen tan humanos, tal vez, no, sea, ya solamente un gato, y se trate de algo más, que tan seguro, tan, de que, sus gatos, siguen siendo gatos, muy buenas noches, yело, y,